Hola, hoy Anfero Inmobiliar te trae un hermoso apartamento ubicado en el edificio Andaluz, en Bogotá, más exactamente, en la calle 139, número 7C80. Vamos a verlo. Cuenta con vías de acceso cercanas, como lo veis la carrera séptima, la carrera novena, la calle 134 y la autopista norte. Cuenta con puntos de interés cercanos, como lo es el Centro Comercial Unicentro, la Universidad y la Clínica del Bosque, el Éxito Country, al Centro Comercial Palatino, entre otros. Como lo puedes ver, este es un lugar de alta valorización, con muy buenas vías de acceso. Ahora sí, ingresemos a la copropiedad. En cuanto a áreas comunes, encontramos este salón social, y ahora sí, subamos al cuarto nivel y conozcamos este hermoso apartamento. Aquí nos recibe esta hermosa sala comedor, la cual cuenta con una vista exterior y chimenea. Luego pasamos a la cocina, la cual es totalmente integral, con horno y extractor de olores, y al lado nos encontramos con la zona de ropas y el cuarto de servicio con baño privado. Luego pasamos al baño social. Y luego pasamos a esta zona de estudio, y a las tres habitaciones con clóset con las que cuenta el apartamento. Importante destacar que la habitación principal cuenta con su baño privado, y también hacen parte del apartamento dos parqueaderos privados cubiertos. Para mayor información, puedes escribirnos vía WhatsApp o llamarnos al 322-366-9110. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir a este video, y también puedes visitar nuestra página web para seguir viendo hermosas propiedades como esta. Gracias. Gracias. Gracias.